Querida Jen, te echo de menos, echo en falta nuestras noches de chicas, las pelis malas y simplemente salir contigo y reír, no Julka y la mujer invisible, solo Sue y Jen, seguro que has visto las noticias, ya te digo que no es lo que parece, o mejor dicho, es lo que parece, pero no lo que dicen, lo prometo, en fin, que se me ha ocurrido que escribirte sería un poco como hablar contigo, quería compartir lo último sobre Red, Red Richards, el hombre más inteligente del universo, no creo que este sándwich Sloopy Joseph sea nutricionalmente completo, calla, para eso está la ensalada de col, y puedes cogerme unas cuantas patatas, el hombre al que amo, el hombre que sigue culpándose por lo que ocurrió, sigo buscando algún error que cometiera, que podría haber, no Chelo, no fue culpa de nadie, o lo fue de todos, pero no tuya, nuestra familia está a salvo, lo está, hacemos lo que podemos y encontraremos a Ben y Alicia, el dinero era una distracción como el edificio, en cuanto a ti, siempre serás mi mister fantástico, eres la mejor, lo mismo digo, no he podido evitar escucharles, no será usted ese Red Richards, ¿verdad? Pues sí, pero... Entonces, usted debe de ser su Storm, ¿no Cielo? Así es, señora. En ese caso, queridos... Hacía rato que notaba un hormigueo, como si algo resonara en mis poderes de desvío de luz, no acababa de saber qué era, hasta que docenas de campos de ilusión cayeron, y el hormigueo desapareció, sustituido por algo mucho, muchísimo peor. Creo que tenemos un problema. ¿Muerteboots? ¿Qué? ¿Cómo han...? Necesitamos espacio. Voy. Cielo, el coche. Pues claro, si pudiera... ...alcanzarlo. Reed, mira, se retiran. ¿Y vuelven a sus identidades falsas? Esto es nuevo. ¿Hay algún problema, amigos? Señor, son MR Fantástico y la Mujer Invisible, y nos han atacado sin ningún motivo. ¿Ha roto la ventana, señor? Obviamente, oiga, aquí todo el mundo es un Muerteboot y... Ajá. ¿Y si me acompañan a dar una vuelta en mi coche patrulla? ¿No me ha oído? Son todos robots construidos por el Doctor Muerte y... Le acompañamos. Debemos averiguar qué es lo que ocurre, y esto nos dará tiempo. Además, no creo que el hecho de que nos vean peleándonos con un policía estatal en público haga bien a nadie. Mírense, los cuatro fantásticos. Mala racha, ¿eh? No les culpo por ponerse algo nerviosos. Por si les sirve de algo, una vez les vi luchar contra Galactus. Aún creo que son buena gente, así que se me ha ocurrido. Recuerden nuestro trato. Me ahorro el papeleo y ustedes siguen su camino, ¿bien? Dejen en paz a esa buena gente. Nos dejó en una parada de autobús fuera del pueblo. Vamos a volver. Ah, desde luego que sí. Mi opinión ponderada es que cuando te acaban de echar de un pueblo, lo mejor es regresar bajo un campo de invisibilidad insonorizado. Qué extraño, nadie ha intentado manipular el Fantasticar. No sabía nada de él o... No entiendo cómo iban a no verlo. Espera. Al otro lado de la calle ocurre algo extraño. Ya te he dicho que voy para casa, mamá. ¿Has oído las noticias sobre Clara, Ann? Su hijo mayor ha probado el KED. Estoy caminando, mamá. ¿En serio? Estará encantada. Tengo que llamarla, ¿se importa? No, no. Le dije que esperara tu llamada. Pues lo calentaré en el microondas cuando llegue, mamá. Jobar. Increíble. ¿A qué diantres juega muerte? Ah, no tengo ni idea. Debe de haber algún interruptor. Algo que lo active. Buenas noches. Buenas noches, Mary. Has ganado solo porque Mary jugaba contigo. He ganado porque soy la campeona mundial de Eucre. Y algún día tendrás que reconocerlo, Helen. Aunque admito que la mano que decidiste jugar sola fue impresionante. Gracias, Ruth. Está bien que la segunda mejor jugadora de Eucre del mundo te alabe. Ah, tenemos datos limitados, pero indican que hay un radio fuera del que su ilusión desaparece. Centrado en la anciana del scooter. Ya, ¿pero por qué? ¿Es el líder? No lo sé. Es solo una teoría que encaja con los hechos tal como los entendemos. Aunque parece ser el principal. Tengo una hipótesis. Pero necesito que vuelvas a hacerme visible, Sue. Red se siente más cómodo con lo predecible, lo determinista. Las habilidades sociales no son su fuerte. Pero un muerto bot que se hace pasar por persona. En el restaurante todo iba bien, hasta que supieron quiénes éramos. Si no me presento como yo mismo, quizá pueda hablar con ella. ¿Con eso puede trabajar? Una cara nueva. Es tan impresionante como raro. Así soy yo, cielo. Qué va. Así somos nosotros. Estaré a tu lado, invisible. Pero ten cuidado. Lo tendré. Los muerte bots son una amenaza casi a la altura del doctor muerte. Para cualquier otro, eso sería una forma de hablar. Pero le he visto relajarse después de las misiones, actualizando con mucha meticulosidad su ranking de amenazas. Señora, disculpe señora. Sí, perdone, no veo tan bien como antes, ¿no? ¿Le conozco? Creo que no señora, pero tiene un momento para un extraño. Me gustaría hacerle una pregunta. Señora, ¿el nombre de Víctor Von Muerte significa algo para usted? Escuché desde fuera. Lista para entrar a la carga si Red se metía en líos. Entrar sigilosamente, invisible y sin ser invitada, me pareció demasiado invasivo. Von Muerte, es un nombre que hace muchísimos años que no oía. Porque al parecer ahora los muerte bots tienen hogares. Era un estudiante inmigrante, por su acento diría que romaní, pero nunca hablaba de su familia. En fin, era evidente que tenía dificultades. Sé lo duro que es cuando eres nuevo. No tenía a nadie, así que le ofrecía comida de vez en cuando. El niño estaba tan concentrado en su trabajo que se olvidaba de comer. Al poco lo tenía aquí cada día. No me importaba, la compañía estaba bien. Roal y yo nunca tuvimos hijos antes de que muriera y nunca me gustó cocinar para mí sola. Víctor me dijo que algún día correspondería a mi amabilidad. Me lo prometía en cada comida. Qué joven tan intenso, tan preocupado porque todo fuera justo. Pero un día desapareció y nunca volví a saber de él. Claro que aquello fue hace décadas. ¿Lo conocía? Dígame, ¿cómo está Víctor? Mary, es, pues es, es. Lo extraño es que es extraordinariamente efectivo en el campo que ha elegido. Che, bien por él, nunca lo dudé. Red tenía una nueva hipótesis. Yo también. Y ya se le había ocurrido un experimento. Él y yo fuimos amigos, aunque las cosas se torcieron. Pero perdóneme, no le he dicho mi nombre, Mary. Me llamo Reed Richards. Reed, siempre me ha gustado ese nombre. No le importó, porque no era una muerte, era humana. Y de algún modo estaba en el centro de todo aquello. Oh, se le ha enfriado el té. Deje que le sirva otra taza. Sí, sí, claro. Es que debo salir un momento para responder a una llamada. Mi mujer me está llamando. Es el hombre más inteligente del universo y sigue sin poder soltar una mentirijilla aunque le vaya la vida en ello. Es mi móvil. Está vibrando. Razón por la que no lo oye. En serio, no me importa, Reed. Le adoro. Cambió su cara cuando nos reunimos fuera. Lo que dice es posible, Sue. La cronología cuadra. Tienen que ser primitivos. ¿Quizás sus primeros muerte bots? Desde luego. Pero podría haberlo hecho. Víctor Von Muerte construyó su primer robot. No para conquistar el mundo, sino para mantener a salvo y feliz a una anciana sin que nunca se enterara. Muerte paga sus deudas. Cuando le conviene, claro. Le gusta considerarse un héroe. El problema es que ni siquiera él podría haberlos construido todos. Aquí hay cientos. ¿Se han autorreplicado? Muerte manda hace mucho un robot programado para protegerla. Y este comprende que no puede cumplir su misión en solitario. Así que construye más. Y con los años aumentan el número y acaban por desplazar a otros residentes. Hasta que acaparan todo el pueblo. Todos programados para ocultar su auténtica naturaleza. Para facilitarle la vida a Mary sin que ella lo sepa. Pero con nuestra destrucción codificada de forma permanente. Pero en el restaurante, detuvieron el ataque cuando se arriesgaban a rebelarse ante una persona ajena. Mary es su prioridad. Esto es increíble, Sue. Puede que estos sean los únicos Muerte bots que Víctor construyera para los que matar no sea su directiva secundaria. Mary, te presento a mi mujer, Susan. Me ha llamado porque estaba por la zona y... Ay, Dios. No me había dado cuenta de cuándo había desaparecido el cosquilleo. Pero al acercarme a ella, volvió... ¿Qué ocurre, cielo? Los campos de ilusión de los Muerte bots. No. Aquí hay uno. Si me concentro, podría cancelarlo con longitudes de onda opuestas. Disculpa, Susan, pero no lo entiendo. ¿Qué es un Muerte bot? Mary, ¿está... está dentro de la máquina? ¿La lleva como una armadura? Lleva una bata de estar por casa, señora Richards. ¿Se encuentra bien? Deje que llame a un médico, cielo. Al menos deje que le traiga una aspirina. De acuerdo, esto va a ser... ¿Cómo dice Johnny? Chungo, cielo. Va a ser chungo. Hay indicios de descomposición. Pero ahora solo quedan huesos. Sue. Lleva muerta mucho tiempo. También hay fracturas. La pelvis. El cráneo. Quizá resbaló y se cayó. Pobre Mary. Se volvió mayor, más frágil. Supón que un día acaba herida. El Muerte bot, programado para protegerla, no tiene elección. Se enfrenta al fracaso, así que la mete dentro de sí mismo y convierte sus entrañas en un hospital móvil. Pero no basta y Mary muere de todos modos. Y este Muerte bot, como muerte, se niega a afrontar la derrota y hace lo único que puede. Reescribe su personalidad con la de ella. Se olvida a sí mismo. Se sustituye para ocupar el lugar de Mary, como el modo definitivo de protegerla. Entonces, todo este pueblo es una actuación para alguien hace mucho tiempo muerto. Y los actores ni siquiera lo saben. No, no lo entiendes. No es lo que parece. No la hemos matado. Mary lleva años muerta. ¿Lo ves? Un Muerte bot ocupó su lugar. Emisión. Ajustar estado de Mary Ann Davis. Fallecida. Borrar directiva. Espera, no. Destruir a Reed Richards. Corre. Voy. Sonner. Estoy bastante seguro de que son todos... El P-E-M. Bebe. Los contendré el tiempo que pueda. Y otra vez, casi por rutina, mi marido puso su vida en mis manos, mientras ese hombre amable y considerado intentaba contener un ejército de robots asesinos para darme el tiempo que necesitaba. Me decía que estaba bien. Por una vez, no nos jugábamos el destino del universo. La única vida en peligro era la de mi marido. Así que solo era el destino de mi universo. No tengo ni idea de por qué imaginé que pensar eso ayudaría. El PEN funcionó, Jen. Ganamos. Los robots permanecerían desactivados durante horas y queríamos dar a los restos de Mary una tumba donde al fin pudiera descansar. Pero Red tenía una teoría que quería poner a prueba. Una hipótesis que pronto pasó a hecho. El cementerio también estaba lleno de Muertebots. Mary habrá sospechado si nadie hubiera muerto. Ya. Así que, para protegerla mejor, estos Muertebots que antes fingían estar vivos tuvieron que emular su muerte. Estos circuitos parecen sobrecargados intencionadamente. Eso al menos nos da un punto débil, un vector de ataque para destruir a Oz que sigue en el pueblo. Los Muertebots han intentado matarle. Matarnos. Innumerables veces. Pero uno de los puntos fuertes de Red es que las emociones no nublan su juicio. Eso le permite ver posibilidades que los demás no vemos. Y así, sin más... Creo que sí están muertos. Creo que no deberíamos destruir los robots que hemos desconectado. Sue, creo que podemos salvarlos. Les devolvió la vida a esas máquinas. Nos pasamos toda la noche alterando a todos los Muertebots del pueblo. Uno a uno, eliminamos sus recuerdos de nosotros, sus instrucciones para matarnos nada más vernos. El último vestigio del control de muerte. Pero les dejamos el código que hace que se levante el campo de ilusión siempre que hay humano cerca, que hace que se vean a sí mismos y a los demás como humanos, aun cuando no lleva las ilusiones activadas. Viven como nosotros y, algún día, morirán como nosotros. Aquellas máquinas habían fingido ser humanas durante tanto tiempo. Red fue el primero en ver ese potencial. ¿En qué podían convertirse esos robots? Cuando quiera, cielo. Vuelvo a enamorarme de él. ¿De cómo puede dejar de lado los prejuicios, el odio? Jen, si el hombre más inteligente del universo puede mirar a un Muertebots a los ojos y ver a una esperanza. Creo que puede que nos vaya bien al final. Abrazos y besos. Te echa un montón de menos. Sue.